Y ahora con información de Casones, de mi compañero Roberto Aguilar Tolentino, pues se están pidiendo la reparación del puente colgante del municipio de Casones. Habitantes de la comunidad de El Paso solicitan al ayuntamiento la inmediata reparación del puente colgante que une la cabecera municipal con su localidad, ya que se encuentra visiblemente deteriorado y temen que ocurra un accidente. La estructura cuenta con aproximadamente 100 metros de longitud y los tensores de acero pues están corroídos. Además, algunos tramos de la estructura del fierro del barandal están desplegados. El subagente municipal del lugar, Servando Hernández Santiago, dijo que el puente beneficia a más de 2 mil personas de varias comunidades, por lo que acudirán al ayuntamiento para solicitar el mantenimiento general. Dicho puente fue inaugurado en el año del 2000 y en el 2009 fue la única vez que se le dio mantenimiento. ¡Gracias!